Guatemala irá a una segunda vuelta electoral de acuerdo con los resultados preliminares reportados la madrugada de este lunes. Con más del 50% de las actas procesadas, la exprimera dama Sandra Torres y el exdiplomático de carrera Bernardo Arevalo, ambos de tendencia centro-izierta, acapararon la mayoría de los votos. Ninguno, sin embargo, logró el 50% más uno de los votos válidos para una victoria absoluta. La segunda vuelta está prevista para celebrarse el 20 de agosto. Con más de la mitad de las boletas computadas, Sandra Torres, ex esposa del fallecido mandatario Álvaro Colon, conseguía el 14%, mientras Bernardo Arevalo, actual diputado del Movimiento Semilla, lograba el 12% de las preferencias. El resultado preliminar fue una sorpresa en el caso de Arevalo, al que las encuestas no lo ubicaban como favorito. Le siguen en los resultados el oficialista Manuel Conte, con el 8%, el empresario Armando Castillo, con el 7%, el diplomático Edmond Moulet, con el 6%, y Suri Ríos, con el 7% de las preferencias. El resto de la veintena de candidatos no sobrepasaba el 5%. Las elecciones de Guatemala, que decidirán quién será el sucesor del presidente Alejandro Jean Matei, han estado rodeadas de polémicas. Entre ellas, sobrepasa la exclusión de cuatro aspirantes. Estados Unidos y la Unión Europea criticaron el veto del empresario Carlos Pineda, quien iba adelante en las encuestas, y que en su parte calificó la medida como un fraude electoral y llamó a un voto nulo. La segunda vuelta electoral se realizará este 20 de agosto. Desde Guatemala, Donaldo Hernández, Voz de América.